¿Qué es el porqué de cada profesor? De una institución, sobre todo tiene que estar enlazado. Entonces, los que son muy cínicos o los que de alguna manera quieren atacar esto, lo han resumido de esta manera, es decir, el discurso era en 2012 que la educación estaba rota, que había un problema y que ante ese problema los MOOC eran la solución. Y como esa es la solución, y yo soy una empresa que tiene una plataforma que se llama Coursera o se llama Autosity, te vende un MOOC. Entonces, ahí se ha dado un debate sobre el objetivo inicial, sobre todo el discurso que se nos dio en 2012 y hasta dónde quieren llegar. Y bueno, ahí está. También es cierto que la realidad de la educación de un país como Estados Unidos no tiene que ver con la realidad de países como España. Y eso también hay que entenderlo para poder traer modelos que se creen allí, aquí. Entonces, ya si nos dejamos un poco de quizá tanta demagogia o de esas típicas frases que sirven para animar una mesa redonda, nos podríamos encontrar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Pues es que podemos tener muchos tipos de MOOC. Entonces, esta transparencia me pareció interesante porque nos dicen un poco desde el punto de profesorado qué es lo que podemos querer, incluso desde el punto de vista de una institución. Podemos tener los Teaching Showcase, lo que ellos llaman ese profesor estrella del rock, que tiene un libro que vende miles y miles de ejemplares y que es la estrella de la universidad. Entonces, ¿le ponemos un MOOC para que eso nos sirva como abanderado? Pues es un modelo, obviamente. ¿Todos los MOOC tienen que ser de ese tipo? Pues obviamente no, porque no hay tantas estrellas del rock en la educación como para alimentar tanto MOOC. Luego hay otros que dicen, bueno, me pueden servir para nivelar los estudiantes que entran en la universidad. Entonces, una escuela, una universidad como la Politécnica, con un perfil técnico, donde se necesita que los estudiantes tengan mayoritariamente un perfil homogéneo de matemáticas, de física y tal. Pues tú puedes decir, yo voy a invertir en crear unos cursos de cero, el famoso curso cero, para que se los ofrezco a mis estudiantes que ya están en el último año de bachillerato o ya en tal, para que vengan con esos niveles. Entonces, yo hago una apuesta por la calidad de mi futuro estudiante. Ahí tenemos otro. Podría ser otro para lo que podríamos llamar temas de grado. O sea, cómo hacer la discusión sobre mi asignatura de grado, la pongo como un MOOC, o hago algo que tenga que ver con mi asignatura que sirva de complemento. O sea, estarían estos MOOC que los llaman los Graduate Literacies. Después, otro nicho de mercado interesante, la formación continua. Es decir, mi perfil de estudiante no es el estudiante de nuevo ingreso ni el estudiante universitario. Mi perfil es el profesional. Entonces, voy a crear formación para profesionales. Pues ahí queda un nicho de mercado, que es el que está utilizando ahora Cursera, por ejemplo, Udacity. Estoy yendo mucho más a ese perfil. Y después, otro tipo, podrían ser los Research Outcase. Es decir, para temas específicos de investigación, donde yo quiero promocionar una línea de investigación. Donde quizá no me interesa tanto que haya 30.000 estudiantes, sino bueno, me interesa dar a conocer algo que está haciendo por un grupo, por una escuela, por lo que sea. Entonces, eso nos da, no tienen por qué ser los únicos, pues como veis, diferentes perfiles de MOOCs para plantear una estrategia a los dos niveles, como profesores, como institución. Bueno, y claramente hay un debate y hay una necesidad de nuevos modelos. Si realmente queremos hablar de MOOCs como algo institucional, tendremos que hablar primero de modelos de calidad. Obviamente, mientras que un MOOC es una cosa optativa, abierta, voluntaria, pues prácticamente con que esté ahí los materiales ya, bastante está hecho. Pero si nosotros queremos dar un paso más a nivel de reconocimiento y tal, pues habrá que hablar de la calidad de esos contenidos y de la imagen que se está proyectando. Para poder hablar de esos modelos de certificación y reconocimiento, uno de los grandes problemas. ¿Para qué me vale un MOOC? Hoy en día, un MOOC no vale para nada, desde el punto de vista de alguien que lo cursa. Te vale para aprender, te vale para tu aprendizaje personal, pero si tú vas con tu certificado de MOOC a cualquier sitio, te van a decir, pues esto no, no vale, no te lo reconozco. Por mucho que hayas pagado un certificado especial, y hayas pagado 25 o 40 euros, sigue valiendo cero. El valor que tiene ese MOOC es personal. Y hasta que no se consiga dar un salto en esta línea, pues obviamente el reconocimiento que va a tener va a ser nulo. Lo cual no significa que diga que sean malos, simplemente valen para lo que valen, a día de hoy. Y luego otro problema es el retorno de dinero. Hacer un MOOC vale dinero. ¿Quién paga eso? Hay muchos artículos en la red, muchos artículos de opinión sobre si no estamos tirando piedras a la figura del profesor. Es decir, damos nuestro trabajo gratis, con lo cual, ¿qué pasa? ¿Quién paga ese profesor? Si son unos y tal. Debates para todos los gustos. Pero simplemente por poner una cosa que es objetiva. Aquí tenéis un sistema, un servicio como Selgate, que os ayuda a hacer este tipo de cosas. Y ahí, quiero recordar, como 7 o 8 personas. Hace muchas más cosas que lo que apoyo a MOOC. Pero si una universidad quiere apostar por esto, tiene que tener un servicio como este. 8 sueldos durante los años que se quiera mantener el servicio, es dinero. ¿Dónde está el retorno? O sea, porque llega un momento en que tendremos que, habrá que plantear ese punto de vista. Es decir, ¿dónde está el retorno de la inversión? Simplemente lo hago por intangible, si me vale, perfecto. Pero hay otros niveles. De hecho, volviendo al caso americano, como decía antes, empezó Udacity y Coursera, como los dos grandes plataformas. Udacity ha abandonado el modelo académico. Ya se va directamente a vender el curso a nivel de empresa. Entonces, se va buscando cómo hacer dinero, cómo retornar el dinero. Entonces, eso es otra cosa que estará ahí y tendrá que plantearse, desde un punto de vista de estrategia, quien quiera plantear esto. Porque para mi gusto, y esto es opinión personal, en general, y no pongo ningún caso concreto, creo que, por ejemplo, en la universidad española y en Europa falta estrategia. Se nos ha vendido una palabra y nos la hemos comprado sin saber para qué. Y hay que saber para qué. O sea, no es malo, no es bueno, depende del uso que hagamos. Gracias por ver el video.